nos hemos empobrecido aún más. Después de la brutal devaluación deliberada que este gobierno realizó, hoy tenemos un programa cargado, un programa con mucho análisis, con mucha información. Ayer fue un día muy complicado para la economía argentina y para todos los argentinos que nos hemos empobrecido aún más. Después de la brutal devaluación deliberada que este gobierno realizó para recibir el desembolso del Fondo Monetario Internacional. Bueno, estimo yo, esto lo digo yo como una opinión o como una conclusión, que ese dinero será destinado para tratar de mantener la provincia de Buenos Aires. Me dicen, me cuentan, que Sergio Massa está muy enojado con los intendentes, con el gobernador, porque lo abandonaron de cierta manera, porque el corte de boleta fue grandísimo. No solo en favor de Santilli, sino también en favor de Kicillof. Hasta en un pago masista, como es San Fernando, Andriotti sacó un 55% y Massa creo que sacó por arriba apenas del 30% en la categoría presidente. Así que eso es lo que están deliberando ahora en Unión por la Patria. Pero bueno, ya funcionó una vez el plan Platita. Así que lo van, imagino que lo van a volver a intentar de vuelta. Unión por la Patria lo que quiere es sostener, mantener y cuidar la provincia de Buenos Aires, que es el último bastión que les queda. Inclusive, me parece que les es más importante a ellos sostener la provincia de Buenos Aires con Kicillof a la cabeza que una eventual presidencia del mismísimo Sergio Massa. Pero bueno, así están las cosas. Recién pasaron tres días de la elección. Y ya con un poco la espuma un poco más abajo podemos empezar a analizar un poco más frío los resultados, ver lugar tras lugar cómo se dieron, ver la dinámica de las elecciones pasadas, ver la dinámica del electorado mundial y el electorado argentino. Y bueno, en el medio de todo eso, Sergio Massa va a ir a negociar con el fondo, a tratar de encontrar una continuidad del fondo. Nos pregunta Erika, ¿de dónde va a aparecer la plata para el plan Platita? Y yo creo que en primer lugar el desembolso del fondo de los 10 palos que estaría llegando antes de las elecciones va a ser usado para eso. Y en segundo lugar, tienen una caja chica que pueden sacar para estos momentos, pero no es la misma caja del 2021, obviamente. Así que lo van a tener que acotar a lugares específicos. Por otro lado, lo que contaba Luis ayer, hay que ver qué hacen los intendentes respecto a la fiscalización de Javier Milei. A ver qué quieren hacer. Ya vamos a hablar de Milei. Ya vamos a hablar de Milei, pero vamos a esperar a que llegue Luis. Así mostramos el material de lo que estuvo hablando. Aunque imagino que ya todos lo han visto. Repasarlo y daremos nuestras opiniones. Nos pregunta Hugo si Santilli era mejor candidato que Grindetti. A ver, las PASO no son una elección para elegir presidente. Aunque Milei, y es un adelantito de lo que va a ser mi editorial, por lo menos por mi parte, Milei se propuso para asumir mañana, dijo él. Mañana mismo. Las PASO no son para elegir presidente. Se ve que desconoce el sistema republicano y el sistema republicano argentino, la democracia argentina. Para ser presidente en Argentina, vos tenés que ganar en primera vuelta 40 más 10 o 45 más un voto. No tuvo ni siquiera esos números en una elección que no es para presidente, sino para elegir candidatos. En esa elección la gente eligió a Grindetti como candidato en la provincia de Buenos Aires, a Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno. Lo eligieron, bueno, Santoro y Marra no tenían competencia, Kicillof no tenía competencia, y en ese sistema eligieron a Maza para ser candidato a presidente en la Argentina, de la Nación, y a Patricia Bullrich por sobre Horacio Rodríguez Larreta. Algo que puede llegar a... ... ...